¿A dónde vamos? ¿Tienes algún lugar en mente? ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Estamos huyendo! ¡Solo hay que seguir corriendo! ¿Qué? ¡Entonces nos atraparán en cualquier momento! ¡Calma esa cabecita! Hasta que caigas rendida y me causes el peor infortunio del mundo, ¡jamás te voy a dejar morir! ¿Ah, rendida? ¡Jamás voy a caer por ti! ¡Obvio que sí! ¡Tienes un corazón sensible! ¡No tengo un corazón sensible! ¡Y no me acaricies la cabeza! Aquí viene ¡Agáchate! ¡Es la unión! ¿Dónde estás? ¿Bien? ¿Qué? ¡Atrapea a esta! Mátala. El plan es capturar al inmortal y eliminar al infortunio ¡Ay, pero cuál es la prisa! Quiero hablar un poco con ella Romántico empedernido ¡Oh! ¡Qué bonito truco! ¡Sí! ¡Acaba con él, Andy! ¡Eres todo! ¡Mío! ¡Mi cuerpo no responde! ¡Andy! ¡Él es el malo! ¡Él te paralizó! ¡Por su culpa no puedo moverme! ¡Tienes que atacarlo a él! ¡Sí sabes que estás moviendo las manos, ¿no? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Me refiero a mis piernas! ¡Ah! ¡Ya entendí! Estos dos tipos son negadores que limitan el movimiento Aunque no sé exactamente qué es lo que quieren negar ¡Veo que puedo moverme cuando me atacan! ¡Eso! ¡Me atacará! ¡Sanaré y acabaré contigo! ¡Qué tonto! ¿La gente como tú nos perseguirá para siempre? Bueno, solamente si logran sobrevivir El meteorito de ayer no les hizo ningún favor Debido a eso, su prioridad de captura alcanzó el nivel 8 en una escala de 10 Siempre estarán en la mida de otras personas amenazadoras ¿Personas amenazadoras? ¡Sí! Negadores como tú y como yo Mis condolencias Si somos iguales, ¿por qué no los cazan a ustedes? ¿No? ¿Quieres saberlo? ¿Ahora tienes curiosidad? ¡Oye, sí! Ya, ya, relájate Tiene derecho a saberlo La Organización de Control de Fenómenos No Identificados La Unión Dentro de la Unión hay un equipo especial de 10 negadores Si logras entrar, no te perseguirán Con la única condición de que lleves a cabo las misiones que te encomienden ¡Un segundo! Entonces, si nos volvemos miembros, ¿dejarán de perseguirnos? Perdón, niña Ya no hay vacantes ¡Son fenómenos! ¡Ahora sí, ya entendí! En vez de que nos case, nos unimos a los cazadores ¡Me encanta! ¡Hay que hacerlo! Acabaremos con estos dos para hacer espacio y que tú y yo formemos parte de esos 10 Tranquila Mientras yo esté aquí, dejarte morir no es opción Oye, tuvieron contacto directo Sí, pero solo un segundo, así que no habrá mucho infortunio Oye, captúrala Ok, ya voy No veo que te muevas ¿Qué esperas? Así que no te hagas ilusiones, ¿ok? Bueno, ahí está ¡Cedan sus dos espacios! ¡Estuvo cerca! Ahora Cuando el Grandulón lanza su ataque, niega mis movimientos Así que tal vez él sea ¡Inevitable! Pero no sé mucho del otro Tendré que usar tácticas de evasión hasta que lo averigüe ¿Eh? ¿Dinamita?